Como hay distintos centros de acopio, hay también albergues, pero hay un lugar en especial que se ha dedicado a informar sobre cómo llegar a más personas, a más familias que se han visto afectadas por este mega incendio. Vamos a presentar a Isidora Lascano, ella es directora social de Techo Chile y que nos va a contar en este contacto cómo hacer quienes quieren ayudar para canalizar mejor estas ayudas, además, a través de esta fundación que también ha estado desde ayer informando de cómo hacer llegar a las familias una mejor ayuda. Isidora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, ha sido un día intenso y difícil claramente por las familias que ya se están viendo más afectadas con esta emergencia. ¿Cómo ves tú el panorama solidario? Se han hecho llegar muchas solicitudes para ayudar a estas personas. ¿Cómo ustedes están canalizando esta ayuda? Sí, mira, ya ha sido claro el despliegue que ha existido tanto desde el mundo privado, desde el sector público, también para ponerse a disposición para poder ir canalizando estas ayudas y también de la sociedad civil. Nosotros desde anoche, nosotros desplegamos a todo nuestro equipo de voluntarios y voluntarios en coordinación bien cercana con el municipio de Viña, que en un minuto uno, con quien estamos trabajando para poder habilitar los distintos albergues y los centros de acopio. Y hemos visto cómo distintas personas de distintos sectores, de distintas regiones nos han contactado por todas partes para poder sumarse. Yo creo que esta emergencia tiene dos líneas grandes. Por uno, la emergencia sí como tal, donde ya se están recibiendo muchos artículos de donación, como lo es ropa, donde ya se hizo el llamado a no donar más ropa, artículos de oseo, alimentos, agua, etc. Pero también tenemos que pensar hoy día un poco más allá en cómo planificar la reconstrucción. Y eso es hoy día el llamado que nosotros estamos haciendo. Junto al municipio de Viña lanzamos una cuenta oficial donde estamos recibiendo dinero para que luego de tener esta planificación junto a los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el MIMBU, el municipio, podamos pensar en la reconstrucción de las viviendas para todas estas familias que se han visto afectadas. Así que hoy día a todos y a todas las que nos están escuchando pueden ver en nuestras redes sociales en Techo Chile o también en las redes sociales del municipio de Viña la cuenta oficial, que es una cuenta corriente del Banco Santander, donde estamos hoy día recibiendo estos fondos para a futuro poder salir en respuesta a esta emergencia y poder apoyar la reconstrucción de las viviendas. Sí, justamente, señora, estamos mostrando la cuenta corriente, el RUT también de Techo Chile en la pantalla, porque es bien relevante esto desde la ayuda, desde prestar las manos también. Muchos jóvenes que ahora están en vacaciones, por ejemplo, me imagino que están acudiendo a Techo para hacer una labor que es encomiable en ese sentido de entregarse al prójimo en ese punto y cuando lo está pasando aún más mal, y especialmente en esta época. Pero el tema de recursos, de dinero también es clave para pensar en la reconstrucción, ahora que sabes muy pronto, pero de todas maneras hay que despejar los escombros, levantar a la familia y levantar esos techos y con condiciones dignas, que siempre es lo que han tenido ustedes como organización, ¿no? Exacto, y algo que nosotros, la experiencia nos dice, nosotros ya llevamos 25 años en el territorio, trabajando con las comunidades, nos han tocado muchas emergencias y una vez que las llamas se apagan o que los días de más emergencias acaban, la gente tiende a desaparecer. Por eso el llamado es hoy día a poder donar. La reconstrucción se viene en una semana más, en un periodo más, cuando ya podamos tener las fichas listas, poder tener el catastro de las familias listas, pero tenemos que hoy día poder recaudar los fondos para poder llegar en respuesta a las familias. Y como tú decías, lo potente que es el trabajo de los jóvenes que hoy día de manera desinteresada están ahí. Anoche el llamado lo hicimos como a la una de la mañana y fueron muchos jóvenes que se movilizaron para estar ahí apoyando y dando respuesta a las familias. Isidora, nosotros hace un momento tuvimos un contacto con Fabián Collado, que conversando con un voluntario, un vecino voluntario, dijo una frase que me quedó muy grabado, nunca estamos ajenos a la tragedia y por eso ellos quieren ayudar. Pero si alguien quiere ir concretamente a ofrecer sus manos para trabajar sobre todo en la limpieza de los terrenos, que es lo que se está haciendo ahora de manera más urgente, ¿cómo pueden organizarse para que esa ayuda sea realmente una ayuda y no un problema? Exacto. Hay ser bien cuidadosos con esa ayuda de remoción de escombros en este momento. Bueno, hoy día tuvimos una mesa de coordinación con las distintas autoridades del municipio y especialmente con la INJUB, quien es hoy día quien está coordinando este voluntariado. Así que el llamado va a hacerlo de manera responsable a través de la acreditación de la INJUB. En sus redes sociales también están los requisitos con quien se tiene que llevar, por ejemplo, guantes, zapatos de seguridad, etcétera. Porque también la experiencia nos ha dicho que la mayor cantidad de accidentados de personas pasa con quienes quieren ir a ayudar por no y por las medidas que ya lo han ocurrido. Y me ha tocado conversarlo, quizás no en situaciones muy bonitas, digamos, pero muchas veces contigo en términos de lo positivo que es el ímpetu de ayudar al otro. Pero cuando uno llega como llega nomás y, por ejemplo, levantando algún escombro, un metal, termina accidentado, tiene que ir al consultorio. Un consultorio que seguramente en términos de recursos, de recursos profesionales y también de otros recursos, tiene que estar pensando en los damnificados de la emergencia y no quién está tratando de ayudar. Eso por un lado. Y también desde la organización, al estar en contacto con quienes canalizan la ayuda, el estar ahí permite poder enfocar esa ayuda, por no llegar y decir, bueno, ¿qué hago acá? Y muchas veces entorpece lo que puede ser la labor que de todas maneras agradece, pero puede ser muchísimo más eficiente en ese sentido cuando se avisa, cuando se programa, ¿no? Exacto. Hoy día es clave el trabajar de manera coordinada. Somos muchas y muchas las organizaciones, organización pública, privada, etcétera, que hoy día están en el territorio y estamos delegando distintas funciones, como esta de la coordinación de cada albergue, también cosas más detalles como la celebración de Navidad en cada albergue. Hoy día hay encargados para cada una de las líneas. Entonces el llamado es hacer responsables, como tú decías, la idea no es colapsar el servicio de salud por accidentes de remoción de escombros. Tenemos que ser responsables en cómo canalizamos esta ayuda y creo que es algo clave para nosotros en cómo respondemos a la emergencia. Está en ese trabajo colaborativo y siempre coordinado con las autoridades locales, con el municipio y con los ministerios correspondientes también. Ahora estamos a la espera de poder tener esta mesa técnica en conjunto de los ministerios también, desde los distintos sectores, para poder planificar lo que se viene en la semana siguiente, poder dar respuesta a la familia. Y hoy día en el día a día estamos trabajando de manera coordinada ahí con el municipio y con el INJU, con distintos actores, para poder ir canalizando a todas estas personas que quieren ayudar. También acá en la región metropolitana, estamos con un centro de acopio donde estamos recolectando insumos también para estar llevando hacia Valparaíso. Pero hiciste el llamado. Dale. Varias consultas. El centro de acopio, para que vayamos zanjando, el centro de acopio de ustedes, ¿dónde está aquí en la región metropolitana para quienes quieran acudir con algunos implementos? Estamos en el Colegio San Ignacio del Bosque, en Providencia, y tenemos a varios voluntarios desplegados. Y también están haciendo campañas de recaudación en distintos puntos de la ciudad, como lo son supermercados, en misas, etc. Bueno, y en la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar, estamos en los centros de acopio oficiales apoyando al municipio. Están repartidos ahí. Otra consulta, Isidora, tú hablabas del INJU, que está de alguna manera gestionando a los voluntarios jóvenes, pero pueden ser voluntarios de todas las edades, supongo, ¿no? Exacto. Hoy día solo se necesitan manos que se puedan canalizar de buena manera para poder apoyar donde más se necesita. Quien sea que hoy día pudiera aportar, cumpliendo las medidas de seguridad, es bienvenido hoy día. Claro. Y lo decía el presidente de la República, ¿no? Que no se va a olvidar, era lo que le recordaba en este recorrido que hizo en uno de los sectores afectados, que no los va a dejar solos, que tiene un compromiso de volver a la zona, etc. Porque hay un trabajo que es arduo y que viene más adelante, que es la reconstrucción ya en esos terrenos en donde las personas perdieron sus viviendas. En ese trabajo, para el que no pueda ir en estos días, por ejemplo, que además se celebra una festividad tan importante como la Navidad, ¿cómo puede o a dónde recurrir para poder inscribirse para ese otro proceso? La reconstrucción de las viviendas afectadas. Mira, hoy día es difícil responderte a eso ya que todavía no existe la claridad de cómo se va a reconstruir, cómo se va a dar respuesta a esto. El paso inicial es a poder aplicar la ficha básica de emergencia donde se reconoce realmente cuántas fueron las familias afectadas, de dónde son, si son familias regularizadas, si son familias de campamento. Entonces, con esa información tenemos que sentarnos a la mesa y poder planificar la reconstrucción. Estar atento entonces, básicamente, estar atento para poder ayudar más adelante. Con el municipio ya estamos trabajando de manera coordinada y en ambas redes sociales vamos a estar difundiendo cómo se pueden ir sumando y hacer el llamado nuevamente. No solamente hoy día, no porque se acabaron las llamas, se acaba la emergencia. Tenemos que estar siguiendo lo que está pasando en las familias. Hoy día quedaron sin casa y también intentar pasar el mensaje que no solamente la emergencia que estamos viviendo hoy día. Hoy día nuestro catastro que está a puertas de sacar la nueva cifra muestra que son más de 100.000 familias viviendo en campamentos, familias viviendo en condiciones de inseguridad, familias viviendo en condiciones de precariedad, familias que viven una emergencia constante por dónde y en las condiciones que están habitando. Y una región que está especialmente afectada por esta problemática es justamente la región de Valparaíso. Te agradecemos este contacto Isidora y bueno, vamos a estar también atentos y a través de todas nuestras redes y también a través de la pantalla recordar esta cuenta que abrió Techo Chile junto a la Municipalidad de Viña del Mar para recibir ayuda monetaria también para quienes más lo necesitan hoy que son las familias afectadas por el mega incendio. Chao, que tengas buenas tardes y gracias a ti. Muchas gracias Isidora.